Buen día chicos, acá llevamos otro load Aunque pues no nos cupo muchas cosas por el Alex Your Que tuvimos que traer, o sea para la hermana de Peter Pero bueno, llevamos cositas aquí y también llevamos cosas adentro Y vamos a poner esto, así que hasta ahorita los saludo porque pues ya nos vamos Así que vamos a meter otras cositas más Ahora sí les doy la carita, pues hemos estado poniendo las cosas y así Aquí traigo las columnas, no traemos mucho el día de hoy porque no nos cupo Y bueno, como tengo aquí la columna, Peter tiene un TV ahí No le podemos poner como que cajas encima En realidad no nos hace falta tanto Y bueno, el domingo vamos a volver a ir Mañana no sé, vamos a ver qué pasa Pero obviamente nuestra cama, las mesitas de noche, de ahí Pero eso ya sería lo último cuando, ya cuando nos mudemos, mudemos Probablemente mejor volvemos antes y llevamos más cosas Quién sabe, por cierto Estábamos en el garaje poniendo el TV, el colchón de nuestra cama nueva Y había como una cesta de, bueno era, Peter me lo había dado para yo ponerlo en mi carro ¿Verdad? Entonces tú pones cosas ahí para que no se mueva para ningún lado y así Y entonces estaba esa cesta y le digo a Peter, vamos a botarlo Ya no, o sea, no lo necesitamos, vamos a botarlo Entonces Peter, ah bueno, sí, vamos a botarlo Y bueno, yo lo saqué Y cuando iba caminando yo me puse como a ver la cesta para ver qué tenía Y cuando veo Peter todo este tiempo pensó que él perdió a sus lentes Oakley Porque él tiene dos pares Tiene uno morado y uno azul El azul yo se lo regalé que fue el que no se le perdió Entonces, nada chicos, yo caminando a la basura Viendo la caja y de repente le iba a Peter ¿Tú estás segura que tú quieres botar esto? Y resulta y acontece que los lentes estaban O sea, yo le dije así porque yo había visto los lentes ahí Y nos quedamos como que Ahora, ¿lleva perdido cuánto tiempo hoy? Como 10 meses Como 10 meses perdido, él se iba a comprar otro Pero pues Exacto, son caros y no se ha dado la oportunidad de comprarse otro Pero miren, ya lo encontrábamos Así que pues Pero tell them who lost them You No, you Él dice que yo lo perdí En realidad no Sino que estaba en mi carro Baby Estaba en mi carro, seguramente Y entonces yo iba a bajar esa cesta Y yo dije, bueno, déjame lo pongo ahí Y bajo la cesta y le doy los lentes a Peter Y nunca se lo di Y yo creo que él sacó la cesta y lo puso en el garaje Y pues, por eso nunca lo vimos Así que los dos somos culpables Los dos No solamente yo Así que bueno, vamos para la casa Hoy sí llevamos las manillas Hoy sí por fin lo van a poner, chicos Esperemos que sí Porque esto fue una odisea con esas manillas Que hasta pena nos dio con el muchacho Porque era la segunda vez, ¿verdad? La segunda, sí La segunda vez que pues pasaba algo Primero porque nosotros no sabíamos que podíamos poner con llave Y ahorita segundo por lo que les dije ayer Y bueno, hoy esperemos que sí Se le pueda poner Lo único que no me gustó del muchacho Es que no tiene mucho cuidado Y me lo raya Ojalá y pues lo pueda poner Ya saben cómo son Llegamos a la casa, chicos Ya está el chico para poner las manillas Le dijimos que a las once y media Y son las once y media Y ya está la señora limpiando también Están limpiadas las ventanas Y allá están los muchachos Que hicieron lo de aquí No sé qué están haciendo Vamos a ver Qué están haciendo el día de hoy Pero ya miren Ella ya está limpiando Ven allá adentro Ah, no la pueden ver Él va a ser la El mosquitero que va a ir aquí Así que van a ver Ay, miren Esta es la puerta Oh, nice Aquí vamos a poner la puerta Oh, wow Miren, chicos Si está rayado Así que nos tienen que cambiar la puerta ¿Por qué ven? Por eso nosotros no nos limpiamos Porque venía alguien a limpiarla Y aquí va a ir la puerta Y aquí va a ir la puerta Eso es genial Sí Wow Sí, gracias a Dios Estoy feliz de que ustedes están haciendo las escrituras Sí Es una buena palabra ¿Crees que ustedes van a terminarlo hoy? Si no lo terminarlo hoy Alguien va a terminarlo mañana Ok, vamos a ver Esto es cerrado Me encanta cuando venimos Y vemos Update Ella limpia las ventanas Y pone los screens Y también Bueno, va a limpiar toda la casa Pero está empezado por las ventanas Y aquí Creo que aquí limpio Más o menos Y bueno Nada También está el Poniendo acá A ver si sirve ¿Esto funciona? Sí Y luego cuando las pierdas Se trae ¡Muy bien! Creo que el muchacho No va a hacer las manillas El día de hoy ¡Qué lástima! Él hizo esto Obviamente eso se tapa Y ella pues Vamos a ver Creo que está limpiando El tubo Yo pensé Está aquí limpiando Aquí Y ella pues va a No sé si ella vaya a limpiar Esto el día de hoy Pero ¡yay! ¡Oh, sí! ¡Yay! Ya quiero ver cómo se va a ver Esto ya termina ¡Wow! Y él está solito Trabajando el día de hoy Vamos a ir a buscar comida chicos Ya saben a dónde Al único lugar Donde se puede comer Así que bueno Vamos a eso Hoy vamos a poner La lavadora y la secadora Por eso ahorita Las señoras están limpiando Bueno, una de las señoras Está limpiando el cuarto Para nosotros poder Ponerlo y dejarlo listo Porque acuérdense Que nosotros somos Los que lo ponemos Así que eso Que vamos a hacer El día de hoy Se supone que hoy viene El electricista A terminar de poner Lo que tienen que poner Los ventiladores afuera Las luces afuera Las luces estas Que van en la esquinita O llega el otro ventilador Que vamos a poner En nuestro cuarto Porque ya ven que este Está dañado Y no los podemos llevar Y bueno No pusieron las manillas Dicen que viene el lunes Y ellas no van a terminar De limpiar el día de hoy Hoy solamente están Haciendo las ventanas Porque ya ven que Después van a tumbar Lo de la cerámica Y esto se va a volver Un polvo por todos lados Entonces ellas vienen mejor Bueno Vienen el lunes Rezando que vengan El fin de semana O ya entre hoy El fin de semana A poner eso Eso es lo que estamos esperando Entonces Vamos a ver qué pasa Pero si vamos a ir a comer Y bueno Acá Ya bajamos todo Y vamos a cerrar Para ir a comer Y ya pues Regresamos Estamos aquí En la casita Porque hay muchos bugs Entonces Peter Le va a venir a echar algo Pero primero Vamos a comer Nuestros pollitos Ya saben Así que Como siempre Se están comiendo Buen provecho Y yo me agarro Mis toritos Se ve fresquecito Así que bueno Se están comiendo Muy buen provecho Miren Todo esto Porque hay muchos bugs Entonces Peter Aprovechó a traer eso Y saben qué No trajo el machete Para cortar esas matas Allí Así que para la próxima Good job babies Good job babies Eso es lo que va a hacer En todo alrededor De la casa Para que Se mueran Esos bichos Wow El clima está rico ¿Verdad baby? Hoy Es awesome Pero miren Ya limpiecito Y ya como Estamos en O sea Casi invierno Porque Hace frío Todos los días Pues ya no va a crecer El pasto Listo A eso vinimos Nada más A echarle el spray Y ya Bueno Si hubiese traído Lo que necesitaba Pues obviamente Hubiésemos podido cortar eso Pero no lo trajo Así que ya nos vamos Llegamos otra vez chicos A la casa Ya está el electricista Aquí Miren El ventilador Ya lo fuimos a buscar Donde mi suegro Pero bueno Déjenme bajar aquí algo Y nos vamos ya A poner a trabajar En El lavador Y la secadora Peter puso ya Acá el ventilador Pero No lo van a poner El día de hoy Tampoco Ni van a poner las luces Ni nada todavía Sino hasta el lunes Así que bueno Nada Él todavía sigue trabajando Aquí afuera El marco Lo está haciendo ya Y bueno Nosotros vamos a trabajar En lo de la lavadora Y la secadora Seguides Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, les voy a mostrar, chicos. Ya lo pusimos. Lo único es que no lo pudimos conectar todavía. Y obviamente está muy pegado para acá. Porque tenemos que pedir el cable para conectarlo ahí. Y obviamente esto lo va a estar tapando. Y obviamente hay que conectarlo también ahí. Pero para mí ese tubo está muy largo. ¿Vamos a cortar? Sí. Ah, él lo va a cortar porque eso está muy largo. Y lo vamos a pegar esto aquí. Y tapar el cable ese. Y aquí la lavadora no vino con las mangueras. Y tenemos que pedir las mangueras. Y también pues esto lo va a tapar y no se va a ver eso. Pero por el momento lo tenemos así porque tenemos que ponerle... Bueno, lo más importante es esto. Y no lo podemos pegar más porque lo podemos rayar. Pero me encantó la lavadora y la secadora. Lo único que me dice Gustavo, mira, baby. This is not as dark as that. ¿Viste? Oh, because... Pero venía así. ¿Ves a pintar? No, no sé. Súper, súper lindas. Grandotas. Entonces vamos a venir. Vamos a entrar aquí. Wow. Y bueno, vamos a ir, a ir, a ir. Maybe when we scoot all this over, this charger could be for the vacuum. Ah, okay. Cuando movamos esto podemos poner el... La aspiradora, conectarlo aquí. Podemos poner la aspiradora, la escoba y todo eso. Ahí y ya. Esto quedó perfecto, baby. Love it. Love it, love it, love it. Pero sí, no lo vamos a poder conectar todavía. Y bueno, limpiaron aquí el baño. No limpiaron los pisos ni nada. Pero miren cómo quedó. ¿Se acuerdan lo feo, sucio? Esto estaba. Quedó súper limpiecito. Hay unas cositas que nosotros lo podemos como limpiar un poquito mejor. Que es lo del sella color y se lo pusieron. Que está ahí, pero nosotros lo podemos luego quitar ellos. Pues obviamente no quieren quitarlo y rayarlo de repente. Pero sí. Y bueno, ahí tenemos agua. Me lo voy a mostrar. Y bien fuerte, miren. Y agua de aire. Ya tenemos agua. Ay, miren. El cuarto como está de llenísimo. Miren eso. Y yo que les quería dar el empty house tour. Está súper lleno. Y vamos a traer más cosas. Entonces este cuarto no lo van a poder limpiar muy bien. Lamentablemente. Pero bueno, no se puede hacer nada. Y aquella ventana la limpiaron por fuera nada más. No la pudieron limpiar pues por dentro. Pero bueno, ya no tenemos que hacer más nada. No creo que venga más nadie. Lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a botar todo esto. Que sacamos de la lavadora y la secadora. Y pues voy a organizar aquí un poquito. Y ya. Y obviamente esperar a ver cómo va a quedar esto cuando el muchacho termine de hacerlo. Aquí afuera. Vamos a ver cómo va a quedar. Pero sí, vamos a ir a botarlo allá en el dumpster. Miren, les voy a dar un update de cómo va esto acá afuera. Miren, él ya puso la puerta. Ahí. Y ahorita está poniendo todo esto de la parte de abajo. Miren así. Miren qué cool se ve. Oh my God. Él dice que lo va a terminar hoy. Qué bello. Looks very nice. Ya nos vamos a ir chicos. Así que vamos a dejar notas. Ya saben. Todos los días antes de irnos dejamos una nota. Bueno, ya dejamos notas por todos lados. Esto lo van a reemplazar. Porque bueno, ya saben que está todo rayado. Todo. Todo rayado. Entonces lo dejamos ya notas. Y le voy a mostrar afuera. El chico no lo pudo terminar porque pobrecito. Estaba trabajando solo él solito. Entonces imagínense. Pues entonces mañana viene alguien a terminar. Que solamente es poner la malla y ya. Pero déjenme mostrarles para que vean pues cómo quedó esto. Para que vean cómo se ve esto. De fabuloso. Y miren qué diferencia. Con esto ya limpiecito. Les voy a mostrarles. Estoy moviendo la silla. Miren así se ve. Este ya tiene malla. Este es el único que él alcanzó a poner. Porque sí. Son las 6 de la tarde. Y el muchacho vive en Orlando también. Como nosotros. Y bueno, ahí está. Déjenme echarle más para atrás. Así se ve. Todo esto. Va a tener malla. Pero él no lo ha puesto. Por eso lo dejo aquí. Y mañana pues van a venir a hacerlo. A terminarlo. Todo esto. Miren qué linda. Miren qué bella. Y bueno, la puerta la decidimos poner aquí. Tú puedes decidir dónde tú quieres poner la puerta. Y lo quisimos poner acá porque. Así de esa manera. Cuando entremos. Vamos a entrar de acá. Nosotros no sabíamos si podían poner la puerta de este lado. Para poder abrirlo así. Sabíamos. Peter quería que la puerta se abriera así. Pero obviamente. Tendría que él pedir otro. Y es retrasar todo. Pues no. Así que. Ahí está. Miren. Con el solcito ahí. El Golden Hour. Déjenme alejarme para que lo vean. Así se va a ver. Miren qué lindo. Este Porsche es un buen size. O sea, no es el más grande del mundo. Pero. Es de un muy muy buen tamaño. Ah, bueno. Entonces la puerta aquí. Tú puedes poner la puerta donde tú quieras. Donde tú quieras ponerlo. Puede ser aquí. Puede ser aquí. Puede ser si tú quieres. Aquí. Que hubiese estado chévere aquí. Pero no lo queríamos aquí. Porque. Eventualmente pues. Es para la cocina. El outdoor kitchen. Sería chévere hacerlo de este lado. Porque allá está esa puerta. Entonces. Nos gustaría aquí. Pero. Mientras no está eso. Porque es un proyecto a futuro. A futurísimo. No sabemos cuándo. Pero a futuro. Entonces. Por mientras yo pondría como un. Unos mueblecitos bien lindos aquí. Esa es mi idea. Bueno. Ya les dije. Y la mesa. Va a ir acá. Una mesa acá. Entonces la puerta no va a estar como. Ahí en. ¿Sabes? En donde nos vamos a sentar. Ni nada. Y pues lo queríamos aquí. Lo podíamos poner también allá. Porque ahí es donde vamos a entrar. Pero. También es. Como muy lejos. Y no. Aquí está. Pues perfecto. 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 Así que. Pues ahí está. Así quedó la cosa. Y pues así es como. Se va a ver. Súper chévere. Así que bueno. Eso fue lo que hicieron el día de hoy. Bueno. Limpiaron las ventanas. Ya terminan el lunes. Ellos esperan que vengan a hacerlo de. La cerámica. De la cocina. El azulejo. Esperemos que sí. Porque. Entonces ellas vienen el lunes a terminar de limpiar. Deep. Deep. Deep cleaning. Deep cleaning completamente. Pero nada. Vámonos. Ya. Porque es tarde. Pues yo ya tengo hambre. Tapa eso. 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 Que fue a botar todo el foam ese de la lavadora y de la secadora. Lo voy a arreglar aquí. Lo voy a arreglar ahí rapidito. Y pues nos vamos. Porque tengo hambre. Hoy sí no vamos a comer Don Ramón yo creo. O no sé de verdad. Pero a mí no me provoca. A lo mejor. No sé. Es que. Me parece que Don Ramón. Es económico y es comida. ¿Me entienden? No es como fast food así. Y no sé. A mí no me gusta el fast food. Yo no soy amante de comer comida rápida ni nada por el estilo. Oh no sé si les mostré que aquí está el digital lock. No le hemos puesto batería. Ya se lo vamos a poner cuando nos mudemos y le ponemos la clave y todo eso. Pero por los momentos no porque obviamente no podemos cerrar. Pero me encanta. Vamos a entrar acá. Súper chévere. Ellas nos limpiaron acá pero con todo eso del anime y eso pues está por todos lados. Lo bueno es que ellas van a volver pues a venir a limpiar. Lo que sí les digo chicos es que nosotros siempre que venimos pues dejamos noticas y así. Y honestamente ellos no han hecho como mal trabajo de que cuando se haga lo de la caminata va a haber tantos como defectos e imperfecciones. La verdad para nada. Lo han hecho bastante bien. Obviamente unas que otras cosas. Pero como les digo como siempre dejamos notas. Eso es lo bueno ¿me entiendes? Dejamos las notas entonces lo arreglan de una vez y eso es chévere que no lo dejan como hasta el final. Porque si lo dejaran hasta el final entonces se hace lo de la caminata y esperar a que pues te arreglen todo eso. Cada cosa que nosotros vemos pues de una vez ponemos una nota y de una vez pues lo arreglen. Pero yo creo que mañana vamos a venir. Probablemente mañana no hagan nada. No les he subido video. No he tenido el tiempo de editar. Obviamente hemos estado viniendo para acá. Viendo todo el proceso, trayendo cajas y bueno todo eso. Entonces mañana yo creo que no venimos. Vamos a poner y enfocar a editar. Y ya pues el domingo volvemos a venir y traemos otro load más. Y pues el domingo es el cumple de señorito Pirito. Y bueno se suponía que iban a poner la grama. Se suponía que esta semana. Pero ya estamos en el punto de que ya no nos preocupamos de cuándo de verdad van a hacer esto. Porque como ellos ya quieren que la casa esté terminada, terminada. Y ya como nos dieron el estimado de ya podernos mudar. Se están moviendo demasiado, demasiado rápido. Entonces probablemente ya la próxima semana tenemos pasto, grama. Y ya pues eso sería prácticamente todo de todo. Y bueno ya saben lo de la cocina. Y el lunes también vienen a hacer esto. Tenemos un debate existencial. Ay déjenme me pongo aquí porque el sol. Tenemos un debate existencial. El señor que hizo lo de la tierra. Ahora él nos dio la idea y nos dijo ¿por qué no ponen uno de estos ahí? Entonces para que se vea más even y no como que esté ese palo ahí. Entonces Pirito dijo lo voy a pensar. Vamos a ver. Yo le digo que sí que deberíamos ponerlo. Pero vamos a ver. Probablemente le va a preguntar a mi suegros a ver qué opina él. Y me gustaría ver qué piensa mi suegros. A ver si él lo dejaría así. O le gustaría pues también ponerlo. Ya. Sacamos todo. Nos vamos. Peter ya arregló la lucecita. Oh, forgot de poner una nota aquí. Tighten. Ah, sí. Pero ya Peter lo cambió y ya funciona. Porque antes este se quedaba prendido. Porque cuando tú lo prendes. Como por primera vez se quedan prendidos y luego se apagan. Siempre se quedaba prendido. Nunca se apagaba. Y este se apagaba. Y ahora pues los dos se quedaron prendidos y se apagaron al mismo tiempo. Así que ya está listo. Así que pues ya nos vamos. A ver qué comemos porque lo único que yo pienso es que tengo hambre. Vamos a cenar chicos. Miren qué bonito se ve el cielo allá. Vamos a comer en este lugar que se llama Beef O'Grady. Algo así. Miren, vamos a comer aquí. Los wings estaban buenísimos. La vez pasada que vinimos. Miren mi comida. Se ve buenísimo. Y miren esto. Eso parece como la foto. Oh my God. Sí, miren el queso. Es probablemente el mejor burger que he visto. De verdad. Así que se están comiendo muy buen provecho. ¡Felic! ¿Verdad? Super, super rico. Pero ya nos vamos a la casa porque, oh my God, son las 8 y los perritos pues andan esperando en la puerta por nosotros. Pobrecito. Pero, me encanta este restaurante. Buenísimo. Y los precios, buenísimo. Super fresca la comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!